Tres por una es tres, cojo al cien pies, tres por dos es seis, miel con pan coméis. Tres por tres es nueve, copos caen la nieve, tres por cuatro es doce, doce meses, doce. Cuatro plumas tiene el indio, cuatro plumas tiene el pato, cuatro plumas es poeta, cuatro por cuatro, veinticuatro. ¡No! Tres por cinco, quince, los ojos del lince, tres por seis, dieciocho, tengo marquita de colchón. Tres por siete, veintiuno, huevos de hoja, desayuno, tres por ocho, veinticuatro, cuatro plumas tiene el pato, cuatro plumas tiene el indio, cuatro plumas tiene el pato, cuatro plumas es poeta, cuatro por cuatro, veinticuatro. ¡No! Tres por nueve, veintisiete, mete pata, pata, mete, tres por nueve, veintisiete, mete pata, pata, mete, tres por diez, treinta, caramelito de menta. Cuatro plumas tiene el indio, cuatro plumas tiene el pato, cuatro plumas es poeta, cuatro por cuatro, veinticuatro, veinticuatro. ¡No! Tres por siete, veintiuno, huevos de hoja, desayuno, tres por ocho, veinticuatro, cuatro plumas tiene el pato, tres por nueve, veintisiete, mete pata, pata, mete, tres por diez, treinta, caramelito de menta. Cuatro plumas tiene el indio, cuatro plumas tiene el pato, cuatro plumas es poeta, cuatro por cuatro, veinticuatro. ¡No! ¡No!